Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía, quería sentir Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Muy buenos días, doy inicio a las testimonios En la ciudad de Santiago de Guayaquil, provincia de Guaya, República de Ecuador A los 20 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 10 horas aproximadamente Ante el infrascrito delegado de matrimonio de la Corporación Registro Civil de Guayaquil Comparecen, por una parte, Richard Giovanni Díaz Sánchez De nacionalidad ecuatoriana-española De estado civil divorciado De ocupación marino de guerra De 39 años de edad Nacido en Rocafuerte y domiciliado en la ciudad de Guayaquil Hijo de Sergio Díaz y de Elizabeth Sánchez Amos de nacionalidad ecuatoriana Por otra parte, Miriam Mercedes Sánchez Ruiz De nacionalidad ecuatoriana De estado civil divorciado De ocupación estudiante De 39 años de edad Nacida y domiciliada nacional de Guayaquil Hija de Alberto Sánchez y de Ana Ruiz Amos de nacionalidad ecuatoriana Declaran libre y voluntariamente En presencia de dos testigos Raquel Rocío Sánchez Ruiz Y Sergio Ricardo Díaz Fernández Que es su voluntad contraer matrimonio Y en consecuencia Unirse con la finalidad De vivir juntos Procrear y auxiliarse mutuamente No constando impedimento legal alguno Para la celebración del presente contrato Solente de matrimonio Yo abogado también a Dilar Como delegado de matrimonio De la Corporación Registro Civil de Guayaquil Pregunta a los contrayentes Richard Giovanni Díaz Sánchez Y Miriam Mercedes Sánchez Pregunto a ustedes Si se aceptan Mucho y voluntariamente Luno al otro Como marido y mujer Consecuentemente Y habiendo contestado Amos que sí De tal modo que Todos los presentes Lo llenan y lo entendieron A nombre de la República Y con la autoridad Que me confiere en la ley Los declaro legalmente casados Se hace constar Que los contrayentes Van a no tener hijos en común Vamos en este momento A firmar el acto La novia, por favor, con la siente De ella y por favor, con la siente De su salud PreguntMusic Dias Dias Le Galán Dias Son las cosas de la vida Cuando llega el amor Si amé Estaré agradeciendo a Dios De ponerme en el camino del amor Sin pederme un segundo Mirado de ti Soy De ese hombre que caminaba por ahí Yo sin rumbo Vieron de ir Con tu amor Me rescataste a mí Estoy sin vida mejor Gracias Vamos en este momento a presenciar La entrega de los aros De parte de los contrayentes Caballero por favor El aros del señor Mano izquierdo Continuamos Señor Richard Díaz Sánchez Señora Miriam Sarko de Díaz Hago a ustedes La entrega de la forma Ante el sacrificado de matrimonio Están legalmente casados Caballero Poder usar a su esposa Y el resto A la sacada de los contrayentes Muchas gracias Muchas gracias Gracias ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Pero la hagas feliz, eh! ¡Ah, sí, no! ¡Papóvila! ¡Felicidades! ¡Ah, sí, no! Si, un Coкус, ¡asters! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.